Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y de conocimiento. Hoy martes cinco de septiembre desde dos mil veintitrés. Les habla su amigo y servidor Rafa Vilagut desde Guayabos de Curridabad en Costa Rica. El título del episodio de hoy es Costa Rica y los dos lados de la moneda. Recientemente vino a Costa Rica a la feria del libro Jaime Bailey, escritor intelectual latinoamericano peruano. Estuvo participando, presentando su última novela y de regreso hizo un episodio de veintiún punto cincuenta y nueve minutos que no tiene desperdicio. En el cual se pueden ver los dos lados de la moneda en Costa Rica. Lo bueno y lo malo. El yin y el yang. La noche y el día. Y es que no hay algo completamente bueno o completamente malo. No hay ninguna persona que esté completamente sana o completamente enferma. Les recomiendo que puedan ver este episodio para complementar lo que les voy a contar hoy. Es el artículo que salió en la república punto net y del cual mi conclusión y mi lectura es que la democracia costarricense está en peligro debido a la inseguridad y a la delincuencia, al desempleo, al costo de la vida y a la corrupción, que son los principales problemas que afectan a los costarricenses. Para dar inicio, quiero comentarles sobre la libertad financiera, el sueño de muchos y la libertad financiera, la libertad financiera, dominar el dinero con números precisos y reales. Hay que saber controlar los números. La libertad financiera es un concepto que tiene que ver con el dinero, algo tangible, no con la filosofía o con la psicología. El dinero es una medida del valor monetario y el valor monetario se expresa en números. En filosofía o en psicología las respuestas pueden ser ambiguas o subjetivas, pero en finanzas las respuestas son claras y objetivas, son números. Por eso, para alcanzar la libertad financiera hay que saber o aprender a manejar los números. De aquí la misión y la visión del movimiento La Segunda Oportunidad y del canal Ralvi. Hay que saber cuánto se gana, cuánto se gasta, cuánto se ahorra y cuánto se invierte. Así de simple y así de difícil. Les recomiendo que puedan leer este artículo completo. Aquí está el enlace en Cointelegraph en español. Para alcanzar la libertad financiera necesitas dar un paso más. Necesitas generar ingresos pasivos, es decir, ingresos que no dependan de tu tiempo ni de tu esfuerzo. Hemos estado hablando bastante sobre los cuatro cuadrantes del flujo del dinero en los últimos episodios. Ingresos que provengan de tus ahorros, de tus inversiones, de tus negocios o de tus activos. Ingresos que te permitan vivir como quieras, cuando quieras y donde quieras con la calidad de vida que te mereces. Bueno, esta es la introducción para el artículo que voy a comentar el día de hoy. La mitad de los ticos no les alcanza el dinero, pero confían en que todo mejorará. Gracias a Rodrigo Chávez. Es el título publicado en la república punto net el cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En términos de gasto, el cuarenta y siete por ciento de los costarricenses no llega a fin de mes y por ello debe buscar fuentes alternativas de dinero para pagar las cuentas y llevar alimento a su mesa. Tarjetas de crédito, jineteo de deudas, préstamos de amigos o en préstitos gota a gota son la solución para miles de hogares costarricenses. Y recordemos que en Costa Rica es el país de América Latina con el sueldo mínimo más alto. Creo que son seiscientos dólares por mes. Y es que siendo Rodríguez Chávez economista de profesión con gran experiencia internacional, los costarricenses esperan que su grado, su mayor legado sea una Costa Rica próspera con oportunidades de empleo, más negocios y un costo de vida más bajo para vivir y emprender. Bueno, está metiendo a mucha gente porque yo no opino lo mismo y como veremos mucha gente no opina lo mismo que dice la república punto net. A pocos meses de que termine el dos mil veintitrés todo pareciera indicar que el mandatario avanza por esa senda. Bueno, lo acabamos de ver nada menos que con Joe Biden hablando de estrategias migratorias. Por un lado, se proyecta un crecimiento de la economía costarricense del cuatro punto dos por ciento y no del tres punto tres por ciento, como pronóstico inicialmente el Banco Central de Costa Rica, a la vez que la inflación interanual pasó de doce por ciento a menos dos punto tres por ciento en el último año. Mientras tanto, economistas consultados por la república punto net negaron que la economía vaya viento en popa. Por eso es que son los dos lados de la moneda, aunque sí consideran las expectativas halagüeñas. Y es que persisten problemas de gran calado como el desempleo y la necesidad de llevar riqueza y empleo a todos los sectores y a todas las regiones de Costa Rica. Este artículo tiene gráficos muy interesantes. En este gráfico vemos que cuarenta y siete por ciento de la población no llega a fin de mes. Cuarenta y seis punto siete si llega y seis punto dos no sabe o no responde. Prácticamente a la mitad de los costarricenses no les alcanza el dinero para financiar todos sus gastos mensuales por lo que deben de acudir a tarjetas de crédito que en Costa Rica tienen un interés de usura. Préstamos u otras fuentes de dinero. Mi pregunta a todos los suscriptores, a todos los amigos del canal de la página M2O, de Facebook, de la plataforma iVox. ¿Tenés un plan? Si pensás que va a ir mal, tenés razón. Y si pensás que va a ir bien, también tenés razón. Creo que Henry Ford es el que decía este pensamiento, que si piensas bien, va a ser bien y si piensas mal, también va a ser mal. A pesar de que el dinero es una preocupación para la mitad de los hogares costarricenses, los ticos tienen grandes esperanzas de que la economía del país mejorará en el próximo año. Y aquí quiero hacer énfasis en la pregunta, ¿tenés un plan? Según la próxima gráfica del artículo que estoy comentando, piensan que mejorará la economía del país en azul un treinta y dos punto siete y las finanzas personales un cuarenta y cinco punto tres. Para mí, yo, la lectura que le doy, que estas son las personas ordenadas que tienen un plan financiero, que tienen un presupuesto, y que tienen un buen asesor o asesora financiera de confianza. Como la mayoría de las personas no se educa, no tiene un plan, no lleva un presupuesto, y no tienen un asesor o asesor financiera independiente y global, así como tienes un contador, un médico, una persona que te ayuda en la parte espiritual, un abogado, deberías de tener un asesor o asesora financiera independiente de tu confianza, y deberías de tener un plan en marcha, el cual se debe revisar trimestralmente. Por lo tanto, no me extraña que los que no tienen un plan, que para mí son los que piensan que no cambiará la economía del país un cuarenta y cinco punto seis por ciento, o las finanzas personales un treinta y ocho punto cinco por ciento, que la situación empeorará la economía del país un diecinueve punto siete por ciento, y las finanzas personales un cinco punto seis por ciento, y no sabe o no responde sobre la economía del país un dos por ciento, y un diez punto seis por ciento. Te pregunto a ti, ¿tenés un plan financiero en marcha? Eh, tanto Jaime Bailey, como cualquier persona intelectual, académica, política, sabe que Costa Rica es la democracia más antigua en América Latina, seguida por la colombiana. Eh, y la reflexión que yo hago a esta gráfica, en términos generales, a pesar del desgaste propio del quince meses, el gobierno de Rodrigo Chávez, bien evaluado por los costarricenses, además, como se explicó en los gráficos anteriores, hay muy buenas expectativas de la economía. Por lo tanto, muy bueno, siete punto dos por ciento, bueno, treinta y ocho punto tres por ciento, pero en regular ya hay un treinta y cuatro punto dos por ciento, en malo, un doce punto nueve por ciento, en un muy malo, un seis punto tres por ciento, lo cual es muy preocupante. Tenemos que defender, que preservar el estado de bienestar que alcanzaron nuestros padres, nuestros abuelos, con sangre, sudor, y lágrimas, y también preservar la economía más antigua de América Latina. Todos sabemos que los últimos tres gobiernos de Luis Guillermo Solís, de este, de Alvarado, y el anterior no fueron para tirar cohetes. Yo llegué a Costa Rica en el segundo gobierno de Oscar Arias. En ese momento había una crisis mundial y Costa Rica no se vio tan afectada. Luego llegó Laura Chinchilla y montones de casos de corrupción y la economía no fue como para tirar cohetes. Y después el desastre del PAC, que debido a las actuaciones de esos gobiernos, no tiene presencia en el Congreso en las últimas elecciones, que ganó una persona inesperada, un desconocido, Rodrigo Chávez. Bueno, en este contexto, el presidente actual cuenta, según la república, con respaldo, según yo, hay que preocuparse. Lo bonito de una democracia es que pasan cuatro años y se cambia de presidente. Y como vimos, cuando el costarricense no está contento con los partidos tradicionales, siendo el PAC una refundición de partidos anteriores, pues simplemente desapareció. Y yo creo que al partido nuevo que nadie conoce de Rodrigo Chávez, que está con otro partido que está comenzando, una cosa inusual en el mundo, hay dos partidos de gobierno con el que él ganó y otro que él quiere poner. Puede ser que estos partidos también desaparezcan como desapareció el PAC. Es lo bonito de la democracia y por eso hay que preservarla. En la gestión de gobierno en materia económica del presidente actual, tiene áreas en las que requiere atención y áreas de mejora. La recuperación no es pareja. Según el artículo de la república que estamos comentando, la economía en general está creciendo mucho, pero está muy concentrada en el régimen de zonas francas. Mientras tanto, las empresas del régimen definitivo están teniendo resultados muy variados y en algunos casos hay estancamiento. Dijo Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda y profesor de la Universidad Nacional. Sectores como el comercio y la agricultura que emplean a gran cantidad de personas se están quedando atrás, agregó el economista, quien resaltó el problema de desempleo como un tema que debe analizarse con mayor cuidado. Las recomendaciones que hace no implican una mala gestión, sino que se requieren ajustes para promover mayores beneficios. La estabilidad fiscal y la estabilidad de precios alcanzada, componentes básicos de la competitividad de un país, así como las mismas expectativas de crecimiento económico son halagüeñas, esto nos lleva a deducir que de continuar por esta senda veremos un desempeño económico favorable. Y esto es lo que queremos todos los costarricenses, que el gobierno de turno lo haga bien y que nos vaya bien a todos. En este sentido, el economista Gerardo Corrales agregó que las cifras positivas de crecimiento que se proyectan son impulsadas principalmente por las zonas francas y no por el régimen definitivo. Indicó que los estratos más humildes, que es la mayoría de la población, no están recibiendo la disminución de la inflación. Esto es muy importante porque dice Rodrigo Chávez a CNN y a Biden que tenemos menos dos por ciento de inflación, pero eso solamente lo siente la clase adinerada. La clase humilde siente que hay inflación y esto se explica muy bien en este artículo. Los estratos más humildes de la población no están percibiendo la disminución de la inflación, ya que los bienes y servicios que han bajado de precios no son los consumidos de este sector. La inflación ha llegado a un nivel negativo de precios, mientras que la tasa de desempleo se ha venido reduciendo y la economía crece. Sin embargo, cuando se profundiza, se observa que el compartimiento productivo del régimen definitivo no es igual, ya que hay sectores que están sufriendo más. La industria decrece y el comercio y la agricultura prácticamente están estancados. Además, la inflación ha beneficiado a estratos de ingresos más altos a la gente rica. Los que más saben son los que más tienen y son los que más pueden, porque en los estratos de ingresos bajos los alimentos no bajan en la misma proporción en que subieron en el 2021 y 2022 y lo que está bajando de precios son boletos aéreos, carros nuevos, gasolina, diésel e internet. Pero espérese un momento, ya la gasolina comenzó a subir a nivel global. La demanda de petróleo se disparó en agosto a un máximo histórico. Si ustedes esperen un poquito, verán que hasta los ricos van, pueden empezar a sufrir de nuevo la inflación en este país. La reflexión y la pregunta que les dejo a ti que me escuchas todos los días o esporádicamente estás en control de tu situación financiera. Eres de las personas que piensa que va a mejorar o que va a empeorar. Es un error pensar que la responsabilidad de las finanzas personales está solo en manos del presidente de turno de Costa Rica, pero sí es muy cómodo. Hay cosas que no puedes controlar, pero hay cosas que sí puedes controlar. No puedes controlar la empresa en que trabaja, la caja costarricense del seguro social, el cambio del tipo del dólar. Sí puedes controlar tus ingresos, la forma como pagan los impuestos, tener un plan financiero, ahorrar y diversificar las inversiones y no tener todo en colones o todo en dólares o todo en criptomonedas. En el movimiento La Segunda Oportunidad que fundé durante la pandemia, creemos que los vehículos tradicionales en Costa Rica no te pueden ayudar a mejorar la situación financiera. Vehículos tradicionales son como los certificados de depósitos de los bancos a la vista que no están pagando absolutamente nada. Ayer en el episodio les hablé de Macap empresarial en el cual puedes hacer una buena administración de tu efectivo. Por lo tanto, en el M2O creemos que los fondos de inversión complementados con otros productos novedosos como la familia Macap de Transcomer, puesto de bolsa, a la que hemos dedicado a explicar los últimos episodios de este canal. Adriana, que me enviaste un mensajito. Todas las personas que me encuentro todos los días, llámenme, pónganse en contacto para acordar una fecha y tomarnos un cafecito, ya sea vía Zoom o vía presencial y hablemos de sus finanzas personales. Te puedes poner en contacto a través de mi página de LinkedIn. Aquí les estoy dejando el enlace. R.A. Vila Good. A través, por ejemplo, hoy publiqué en LinkedIn Gerencia del Efectivo y Transcomer Macap empresarial. También a través del blog Feliz y Saludable. Y aquí les estoy dejando el enlace en blogspot.com. Y si no te has suscrito al canal Ralvid de YouTube, te recomiendo que lo hagas. No monetizo ninguno de mis canales para que no me pongan propagandas y para que yo pueda comentar lo que pienso honestamente de acuerdo a mi conocimiento y a mi experiencia. Ya que no monetizo ni el blog ni ningún canal, la ayuda que me puedes prestar es suscribiéndote al canal Ralvid de YouTube. Es lo que quería comentarles con respecto a mis nuevos aliados de negocio. Fui certificado en mayo del dos mil veintitrés por la Academia Transcomer puesto de bolsa. Por lo tanto, si antes funcionaba con la visión de helicóptero que me enseñaron en Shell en los años ochenta en Caracas, ahora tenemos la visión satelital y de la inteligencia artificial. Aquí les dejo la página linktr.era vilagud donde hay enlace a los once libros que tengo publicados en Amazon y a todas mis páginas en redes académicas como Academia Edu, profesionales como Linkedin y Shink y sociales como el Facebook, el Instagram. Para tomarte ese café conmigo, comunícate al 506-611-8665 y así nos ponemos de acuerdo en el mejor momento y si lo quieres hacer de forma virtual vía Zoom o si lo quieres hacer de forma presencial, ya sea en nuestra residencia de Guayagos de Curridabad en la comodidad de tu casa o de tu oficina. Es lo que les quería comentar en el día de hoy, este artículo que no tiene desperdicio y complementarlo con la visita que hizo a Costa Rica el escritor intelectual Jaime Bailey y también con la publicación que estuvo ayer en Cointelegraph sobre la independencia financiera a la cual todos debemos de aspirar. Que pasen buena noche, feliz ombligo de semana y hasta el próximo episodio. Chao, chao.